Amigos, bienvenidos a Estilocracia, y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, ¿te has encontrado alguna vez con alguien que podrías describir como guapa o bonita, pero no sientes una atracción genuina hacia esa persona? Según la revista Verdadera Seducción, este fenómeno revela una distinción crucial. Ser atractivo no siempre coincide con tener una apariencia física agradable. Más bien, la verdadera esencia del atractivo reside en generar emociones específicas cuando alguien está cerca, despertar interés y brindar una sensación positiva en su presencia. Este componente es conocido como el atractivo emocional. A diferencia de la apariencia física, que tiene ciertos límites en cuanto a la influencia que podemos ejercer sobre ella, el atractivo emocional ofrece un terreno fértil para el crecimiento y la mejora personal. Afortunadamente, este tipo de atractivo es significativamente más poderoso y perdurable que el atractivo físico. Explorar y potenciar nuestro atractivo emocional puede marcar la diferencia en nuestras relaciones y conexiones con los demás. Es fundamental tener en cuenta que no existe una fórmula única para enamorar a alguien, ya que las relaciones son complejas y diversas. Sin embargo, comprender y aplicar estos principios psicológicos puede contribuir a cultivar una conexión más profunda y significativa con otra persona. Así que quédate para saber más. Ah, pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com para más datos y consejos. 1. Contagio emocional. Todos compartimos neuronas espejo, las cuales nos permiten comprender los sentimientos de los demás y nos llevan a experimentar las mismas emociones. Es por ello que resulta crucial transmitir emociones positivas cuando estás con la persona que te interesa, como la alegría o la felicidad. Este acto inconscientemente vinculará tu presencia con emociones agradables, incentivando a la otra persona a buscar más momentos contigo. Aunque pueda parecer evidente, es común que algunas personas, al interactuar con otros, opten por compartir sus problemas. Encuentran en hablar de aspectos negativos como dificultades laborales, antipatías hacia ciertas personas o incidentes desafortunados. La única manera de entablar conversación. Aunque puedan pensar que esto generará empatía, en realidad se convierten en compañías poco atractivas, ya que, en lugar de proporcionar momentos agradables, transmiten emociones negativas. En cambio, lograr que la persona que te interesa experimente emociones positivas en tu presencia, por ejemplo, al relatar una anécdota divertida, incrementará su deseo de compartir más momentos contigo. 2. Similitud perceptible. Cuando identificamos a alguien como similar a nosotros, experimentamos la sensación de que esa persona ha tenido vivencias similares a las nuestras, generando la impresión de que nos comprenderá mejor que otros. Además, la percepción de similitud proporciona una sensación de tranquilidad al considerar a esa persona como predecible, no en el sentido de ser monótona, sino de ser coherente. Este sentido de coherencia implica que, al expresar sus sentimientos, por ejemplo, hacia ti, no cambiará de opinión al día siguiente, transmitiendo estabilidad y confianza en sus palabras. Al cultivar esta sensación de similitud, es esencial buscar puntos en común durante las conversaciones con la persona de interés, sin recurrir a la falsedad o parecer un interrogatorio. Explorar gustos, pasatiempos y descubrir afinidades, ya sea en lugares visitados, preferencias musicales, hobbies compartidos o incluso marcas que ambos aprecian, contribuirá a construir esa percepción de similitud y confianza. En situaciones donde las similitudes sean limitadas, mencionar a alguien en tu círculo que comparta intereses similares a los de la otra persona que te gusta puede ser útil. Por ejemplo, si le apasiona el patinaje y tienes una prima que practica este deporte, compartir detalles sobre ella puede ser una estrategia efectiva. Además, resulta curioso destacar que imitar sutilmente algunos de los gestos habituales de la otra persona puede hacer que te perciban más simpático, incluso sin que se den cuenta del motivo. 3. Espontaneidad y coherencia Aunque la coherencia no implica necesariamente monotonía, es esencial ser predecible en aspectos fundamentales, como los sentimientos hacia alguien. Sin embargo, la espontaneidad permite sorprender a la otra persona con gestos inesperados, como un paseo improvisado, un detalle encantador o incluso bailar en un centro comercial al sonar una canción que les guste. Estas acciones, aunque imprevistas, evitan que la persona perciba la relación como aburrida, a pesar de sentirse segura y tranquila contigo. En la actualidad, muchas relaciones tóxicas surgen porque a menudo se busca emoción sin considerar la calidad de estas emociones, olvidando que es posible experimentar emociones positivas al estar con la persona adecuada. Por ello, es crucial comprender que se pueden brindar emociones positivas mediante pequeñas sorpresas inesperadas. Por ejemplo, si están acostumbrados a salir a restaurantes, organizar un picnic en el parque puede ser una manera de sorprender y demostrar espontaneidad. Aunque pueda surgir la incomodidad de ahuyentar hormigas en el momento, este gesto se convertirá en un recuerdo compartido del cual hablarán y se reirán en el futuro. No dudes en expresar tu espontaneidad y creatividad en la relación. 4. Autenticidad y singularidad En ocasiones, nos esforzamos por conformarnos con la norma para evitar destacar y encajar con los demás. No obstante, la realidad es que lo peculiar y único captura nuestra atención, aviva la curiosidad y suscita interés. Por lo tanto, en lugar de tratar de ocultar tus peculiaridades, deberías aprovecharlas para generar un mayor interés hacia ti. 5. La autenticidad y la originalidad son cualidades que destacan, permitiendo que tu personalidad única se destaque en un mundo donde la diversidad y lo distintivo son valorados. 6. No temas mostrar quién eres realmente, ya que tus particularidades pueden ser un factor clave para atraer la atención y despertar la genuina curiosidad de quienes te rodean. 5. Elogios significativos A menudo nos preocupa que la persona que nos interesa se dé cuenta de nuestro interés, pero desconocemos que cuando percibimos que alguien tiene interés en nosotros, nuestro atractivo hacia esa persona aumenta. 6. No es necesario elogiar de manera constante, pero es fundamental que tus elogios se destaquen entre los que probablemente recibe de forma habitual. 7. En lugar de elogiar aspectos superficiales como la sonrisa o los ojos, puedes centrarte en reconocer logros y elogiar el esfuerzo y la perseverancia demostrados para alcanzarlos. 8. Por ejemplo, en lugar de limitarte a decir «Te felicito por tu ascenso», podrías expresar algo como «Admiro la dedicación y perseverancia que has demostrado en tu trabajo para lograr este ascenso». «Es admirable». 9. Estas cualidades menos convencionales son a menudo pasadas por alto en los elogios comunes y destacarán, haciendo que te destaques en la mente de la persona de una manera única. 10. Amigo Estilócrata Dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. ¡Nos vemos la próxima!